Bienvenidos a Viajero TV, gracias a TV y al gobierno regional del Callao. El día domingo ha pasado un terrible accidente, como todos saben, el bus turístico se desbarrancó en el Cerro San Cristóbal. Hoy vamos a analizar ese caso con el ingeniero Johnny Pardavé y también con el invitado que tenemos hoy día, que es el señor Tito Alvites, director periodístico de la revista Viajero. Vamos a tratar de encontrar las causas y también qué pasó con los deudos y con las personas que han sido víctimas de este accidente. Señor Tito, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tal, Jenny? ¿Cómo estás? Buenos días, gracias, gracias por la invitación. Bueno, de hecho que nosotros los periodistas debemos hasta cierto punto limitarnos en informar de manera objetiva, transparente, ligado siempre a la verdad. Sin embargo, a través de la experiencia de cada periodista, hemos podido, en mi caso en particular, recorrer muchos países del mundo y poder también observar que en estos países generalmente desarrollados, las demandas judiciales por indemnizaciones se logran en favor de los deudos en sólo seis meses. Entonces, ¿qué va a pasar? Y pregunto esto como periodista con los familiares, los deudos de Alexander, Lisandro, Condori, Ambrosio. Este chico de 18 años, ¿no? Estudiante universitario de ingeniería industrial. Tenía un futuro por delante. Tenía un brillante futuro por delante. Claro. Sabemos que la ingeniería industrial es una de las carreras dentro de las ingenierías, como que las más atractivas, las más cotizadas y todo estudiante de ingeniería que egresa de una universidad tiene empleo seguro, ¿no? Entonces, si esta familia no tiene los recursos necesarios, no se agencia de un buen abogado o de un estudio, de un abogado siquiera de oficio, este accidente, el que ocurrió el jueves pasado en el Cerro San Cristóbal, que ya todos conocemos del bus turístico, el Green Bus, el Green Bus se desbarrancó con diez muertos y una treintena de heridos, va a quedar simplemente como una estadística más dentro de los accidentes, ¿no? Entonces, ¿quiénes deben ser los demandados? ¿Quiénes deben ser los demandados? La Municipalidad del RIMAC, la Municipalidad Provincial de Lima, Metropolitana de Lima, el Ministerio de Transportes, la Policía Nacional, o sea, hay una, digamos, fusión de responsabilidades mancomunada de muchas instituciones que al final deberían pagar simplemente una indemnización por haber truncado, en el caso solamente el chico de 18 años, un futuro brillante. Claro. Eso es. Entonces, en otros países cómo se legisla, cómo se lleva, en este caso a cabo, las demandas por indemnizaciones. Se hace una proyección, bueno, eso lo hace la justicia, ¿verdad? Se hace una proyección de, en el caso del niño, del chico de 18 años, cuánto iba a ganar al mes siendo ya un ingeniero profesional, cuánto iba a percibir al año y cuánto iba a ganar en promedio durante los 30 o 40 años de carrera profesional que este chico iba a tener. Entonces, se hacen cálculos estimados de acuerdo al mercado laboral y finalmente la justicia falla en favor de los deudos y ese monto finalmente lo tienen que pagar, lo tendrían que pagar en este caso la Municipalidad Provincial de Lima, la de RIMA, por ahí la Policía Nacional y también el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Todos los involucrados tendrían que. Exacto, pero acá en el Perú no ha habido, que yo sepa, un solo caso de deudo indemnizado de la forma como lo hacen en otros países. Y el SOAT acá cómo se maneja, cómo se manejaría, digamos. Claro, el SOAT, tú sabes que hay SOAT para una motocicleta, para una mototaxi, para un auto, un auto particular, el automóvil que yo particularmente tengo paga un monto distinto al de un taxi, de un taxi que igual lleva la misma cantidad de pasajeros que el mío, porque generalmente el taxi pues todos los días y digamos las 10 horas o 12 horas que trabaja el taxista tiene pasajeros, ¿verdad? Claro. Igual, igual ocurre con una coaster, con una combi, con un minibus, con un bus de 40 o 50 pasajeros. O sea, hay montos que pagan de acuerdo a la cantidad de pasajeros, ¿no? Pero el SOAT es el seguro obligatorio de transporte, de accidentes de tránsito, perdón, que se encarga solamente cubrir los costos para curar las heridas a los heridos, valga la redundancia, y pagar en este caso los montos por sepelio de los muertos, ¿no? Y si algún accidentado queda discapacitado, hay un monto que le pagan por discapacidad, pero es un monto que se acaba, no es un monto que le van a pagar toda la vida a una persona que le han truncado la vida, que se quedó de repente parapléjico, y va a vivir por el resto de su vida una silla de ruedas. O sea, el SOAT no es que le va a cubrir eternamente una indemnización, simplemente le da un monto estimado y ahí queda todo, ¿no? Claro, en cambio lo que se hace en otros países, como dice usted, estimar cuánto es lo que esa persona... Claro, eso es a través de una demanda, ¿no? Claro. Eso va por la vía judicial. Va por la vía judicial. Claro, y adicionalmente están los seguros contra accidentes. En este caso, el caso del accidente de San Cristóbal, el caso que nos compete, cubre solamente el SOAT, pero hasta que se acaba. Se acaba el SOAT y lamentablemente quienes tienen que cubrir los gastos son los familiares. Bueno, en este caso creo que el Ministerio de Salud va a costear todos los gastos que demande la curación de los heridos, ¿no? Sí. Pero, ¿qué más se tendría que haber hecho? Bueno, en realidad, acá, analizando como periodista, como comunicador, hay, digamos, ya los especialistas en la materia, en el caso, por ejemplo, del ingeniero Johnny Pardavé, ha podido demostrar que hay, en la subida para el Cerro San Cristóbal, una línea amarilla que divide la vía de bajada y la vía de subida, pero en ambos casos no cumplen con el reglamento nacional de vías. O sea, no tienen siquiera tres metros en cada lado para que los autos o los vehículos puedan circular. En un lado tienen los 2.50, 2.60, o sea, completamente informal. O sea, es una vía que no está, digamos, apta para circular de manera idónea. O sea, no hay forma de que dos vehículos se crucen cuando hay espacios que no reúnen las medidas necesarias para que puedan circular un vehículo. Y si hubiera sido una vía solamente de bajada por un horario luego de subida, ¿sería factible también? En este caso del accidente del Green Bus, esa vía es solo de bajada, porque más arriba se confluye y en algún momento los buses y los autos que suben y bajan se encuentran en la misma vía. Pero en el caso del accidente es solamente una vía de bajada porque ya llega, digamos, al pueblo o a la organización. O sea, que digamos, yo lo que me analicé en alguno de los videos es que estas vías tenían marcadas las líneas San Marías. Quiere decir que han tenido un mantenimiento de vías. Exacto, pero como te digo, esto es desde la unión de ambas vías a cierta parte del cerro. Pero en el lado de la bajada donde ocurrió el accidente no hay ninguna señalización. Está simplemente el asfalto bastante deteriorado y no hay señalización. Pero, y un poco respondiendo a tu pregunta de hace un instante, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿qué puede hacer la municipalidad de RIMAC, la municipalidad metropolitana de Lima? Todos involucrados. Demasiadas autoridades que están involucradas acá o instituciones que están involucradas, pero simplemente se lavan las manos y dicen, oye, acá tú tiene la culpa, el otro tiene la culpa. Finalmente, nosotros como periodistas simplemente lo que hacemos es mostrar imágenes, hacer crónicas, decirles esto está pasando. Y yo creo que el tema de la indemnización ya es momento que las autoridades, digamos, el poder legislativo se encarga de legislar sobre la materia. O el poder judicial, digamos, se ponga las pilas para que en algún momento estas demandas lleguen a buen puerto. Porque las demandas simplemente se pierden en el camino. Empiezan una demanda, los deudos tampoco van porque no tienen dinero para coser los honorarios de un abogado y una demanda que se archiva. Pero yo creo que en el caso, por ejemplo, del chico de 18 años, este chico tenía un futuro brillante. Y una demanda por indemnización, por muerte, corresponde pagar en este caso pues a las instituciones que están involucradas en el tema. ¿Cómo se hubiera podido prevenir? Primero, desde la presencia de la Policía Nacional. Hay exceso de velocidad, ¿no? No sabemos si es que el conductor bajó en neutro o no porque le venció el vehículo, ¿no? Policía Nacional, ¿por qué? Porque ese vehículo quizá no estaba autorizado para subir por esa ruta. Antes subían, me dicen, solamente cústeres y las cústeres, como tú sabes, son vehículos para 24 pasajeros. Este bus tenía 40 pasajeros. Y aparte, la parte de arriba estaba sin protección, bueno, sin seguridad. Exacto. Y ningún pasajero tenía el cinturón de seguridad puesto, ¿no? Por lo menos. Ahí hubiera amortiguado. Y en cualquier lugar, así nos subamos a un carro en la esquina del lugar donde estamos, en la parte posterior igual tenemos que ponernos el cinturón de seguridad, así es en un auto, en una comida. Eso no se cumple, pues es ley muerta. O sea, no hay nadie que haga cumplir la ley. ¿Qué hubiera pasado si todos los conductores, pero todos los pasajeros tuviesen el cinturón de seguridad? En el video se muestra claramente que cuando el vehículo da el primer giro o el primer vuelco, todos los pasajeros caen al suelo, al piso. Sí. O sea, y muchos han muerto aplastados. Claro. Entonces, si hubiesen tenido el cinturón de seguridad, si hubiesen mantenido quizá en los asientos, porque el vehículo solo dio dos vueltas, ¿no? Y terminó de costado. Claro. Pero ningún, ningún pasajero tenía el cinturón de seguridad puesto. Ahora, no sé, porque esto no se ha podido ver, porque yo no me he podido percatar si es que todos los asientos tenían cinturones de seguridad. Claro, pero acá, yo lo que yo me pregunto es por qué las autoridades siempre, siempre deciden, cada uno, digamos, como si dice, tirarse la pelota. No hay alguien responsable del hecho. Yo pienso que debería las autoridades de poner más seriedad en este caso porque se han perdido vidas. Como usted me indican, un joven que tenía el futuro por delante. El hijo mayor de una familia, estudiante, 18 años, ingeniería industrial, un futuro brillante por delante. No sabemos si el joven iba a tener una empresa. Claro. O sea, no sabemos cuál iba a ser su futuro. Lo que sí sabemos y podemos tener la seguridad de que ese chico tenía un futuro brillante. Al menos como ingeniero industrial de alguna compañía, alguna empresa iba a ganar y quizá iba a sacar de la pobreza a sus padres. Y simplemente le truncaron la vida al chico y también a la familia. Sí. Probablemente va a quedar este accidente como una estadística más. Y del tema de la indemnización, estamos hablando acá y es letra la muerte, mañana todo el mundo se olvida y de aquí volveremos a buscar en 20 años a la familia y la parte de la familia va a ser más pobre. Eso es lo que las autoridades han dejado de lado en lo que es estos tipos de accidentes que hay que ser muy claros, muy precisos en cómo quedan las familias. Y eso es lo que acá en Viajero TV queremos dar un poquito de un jalón de orejitas, digamos las autoridades para que vean que este caso es muy importante y que no se tiene que volver a repetir. Porque no puede ser que tú un domingo quieras salir con tu familia, quieres divertirte y que aparezca o que ocurra este accidente. Que no simplemente es parte de las personas que subieron ese bus, sino también de todas las autoridades involucradas. Es la última acotación que podemos indicar. Simplemente como comunicadores, ¿no? O sea, nosotros no somos especialistas en la materia, pero recogemos muchas versiones, leemos mucho sobre el tema y mucho se ha dicho sobre este tema, pero creo que poco o casi nada del tema de las indemnizaciones. Y yo creo que es un tema importante para salvaguardar el futuro de muchas familias. O sea, también hay ciudadanos chilenos que han fallecido, ¿no? Muchas personas, diez personas que han muerto. Y de hecho que al hablar del chico Alexander Lisandro Condori Ambrosio de 18 años, es para poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo del futuro que tenía este chico. O sea, de hecho que las otras personas también. ¿Cómo hacen, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Cuando hay un accidente vehicular. Y la causa, la causa es, en este caso, de una autoridad. En Estados Unidos, cuando hay un buzón sin tapa y un accidente se vuelque como consecuencia de ese accidente, mueren personas. La autoridad, en este caso, es la autoridad municipal o la autoridad similar a un alcalde, es la autoridad del condado o del estado en Estados Unidos. Y finalmente hacen los cálculos de cuántas personas iban y cuánto iban a ganar y las iniciaciones son millonarias. O sea, no bajan de un millón de dólares por persona. Y los procesos son rapidísimos, son sumarísimos. O sea, en seis meses ya las instituciones tienen que estar desembolsando con un cheque a la familia los deudos de ese accidente. Obviamente en Estados Unidos no vas a encontrar un buzón sin tapa, pero puede pasar. Claro. Puede ocurrir. Está también demostrado que muchos accidentes hubo con los pisos mojados. ¿Por qué? Porque a veces se olvidan de colocar, el trabajador se olvidan de colocar el aviso, la advertencia. Cuidado, piso mojado. Y hay personas que se han resbalado y se han golpeado la cabeza y han quedado mal, ¿no? Cuadripléjicos o simplemente han muerto, ¿no? La culpa quizá la tiene el trabajador, pero es la institución por no haber capacitado bien, por no tener un buen trabajador. De repente ese trabajador tuvo problemas familiares, quizá económicos y no supo prevenir. Y finalmente la institución es la que tiene que pagar. Pero acá no se da hecho. Acá la gente se muere todos los días y no pasa absolutamente nada. Entonces es un camino muy largo todavía que le falta a Perú en lo que es indemnizaciones. Por algo hay que empezar, ¿no? O sea, yo creo que este chico podría ser, digamos, la figura emblemática de que las cosas tienen que cambiar. Que se enfoque en lo que es la gente. O sea, nadie le va a devolver la vida. O sea, ya el chico está muerto, está sepultado como los otros nueve muertos o víctimas del accidente. Pero de acá en adelante deberíamos hacer algo más sobre ese tema, ¿no? ¿Para qué? Para que también las autoridades digan, oye, voy a desembolsar un millón, dos millones de soles, tres millones por un accidente, hay que prevenir. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, en Estados Unidos la prevención es única. O sea, tú no encuentras de dónde jalar el hilo para encontrar algo. No hay forma. Todo funciona. Obviamente, estamos hablando de la primera potencia mundial, ¿no? Entonces, yo creo que puede ser difícil el camino, pero por algo hay que empezar. Esa es la palabra que siempre las autoridades dejan de lado, es prevenir. ¿Por qué las autoridades nunca previenen? Si con eso se pueden evitar muchos accidentes. Aún en este caso faltó eso. O sea, no simplemente de nosotros, sino también de las autoridades que te deben de brindar una seguridad cuando tú sales a la calle con tu familia. Y da mucha pena que jóvenes hayan sido víctimas de algo que se haya podido prevenir, como se dice. Entonces, lo que nos queda es, bueno, esperar que las autoridades de una vez por todas tomen ese tema de indemnizaciones, como lo estamos tratando ahorita, como un tema de responsabilidad, como un tema que se tiene que hacer ya, que no tiene que pasar otra vez. Exacto, exacto. Yo creo que, pero ¿quién toma la batuta? Entonces, ¿quién dice...? Yo voy primero, como se dice. Claro. Podría, digamos, un estudio de abogados, un estudio de abogados sin nombre famoso ni rimombante quizá, que se anime a patrocinar a la familia o a las familias, ¿no? Y que digan, este caso es efectivamente, es un caso emblemático y lo vamos a tomar de acá hasta el final. Y que la justicia y que el Poder Judicial también valore el pedido de los deudos, ¿no? Y que se fije exactamente en lo que estamos conversando. O sea, un chico de 18 años, un futuro brillante, ¿qué hubiera pasado con este chico ya de profesional? ¿No? Hubiese tenido un carro, una mejor casa. ¿Cuánto hubiera dejado, digamos, de aportar a este chico, no solamente a las arcas, al Estado, a la familia, a su entorno? ¿No? Mucho. Entonces, yo creo que también el Poder Judicial tiene que tomar en cuenta estas cosas y llegar hasta el final, ¿no? No solamente con los temas de sicariato, de violaciones, de feminicidios, ¿no? Yo creo que... Que también son importantes, pero también se tiene que dar pie también a estas situaciones. Bueno, muchas gracias, señor Tito. Luego regresamos con el ingeniero Johnny Pardavé para hablar un poco más acerca de este tema, un poco más técnico de ese tema, de todo lo que ha pasado en el entorno de nuestro presidente. ¡Regresamos! Hay días que no se quiere levantar, tener que al mundo que enfrentar. Lo simple ya se complicó, no es Es bastante lo que cumplió, por donde sea que va, por cualquier lugar, si solo una oportunidad alguien pudiera dar. Al ayudar todo puede cambiar, es tan fácil. Al ayudar todo puede cambiar, es tan fácil. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para ello tenemos un pequeño video que nos va a mostrar la situación. ¡Ay, qué lejos! ¡Ay, Dios santo, por Dios! ¡Ay, Dios santo, por Dios santo! Observar a Lima en toda su magnitud a bordo de uno de estos buses tiene un costo y no es el vértigo, por una impresionante vista. Antes de tocar la vela, le pide al señor que vende la vela, que le muestre su almanaque y ya va a apreciar todos los colores. Ay, no, ya lo para bajarían, que lo bajarían. ¿Qué le conceder a la vela? ¿Qué le conceder a la vela? ¿Qué le conceder a la vela? Es el peligro latente de estar al borde del barranco. Este es el punto exacto desde donde se desbarrancó este bus ocasionando la muerte de estas nueve personas. Y queremos mostrarles un detalle. También miren ustedes lo que ellos llaman un muro de contención, pero en realidad se trata de un muro que no llega ni siquiera a nuestro muslo. Este muro de apenas medio metro de alto no pudo contener al bus. Este video grabado sobre uno de estos buses turísticos pasa justamente por el lugar donde se desbarrancó la unidad de Green Bus. Nótese el giro repentino que debe dar el conductor en la curva. Hicimos un recorrido por la vía del Cerro San Cristóbal y encontramos zonas igual de peligrosas. Esta es una curva bastante encerrada y es una pendiente en bajada. Miren hasta dónde nos lleva. Simplemente hasta este muro de protección de madera. Y si aquí hubiese caído este bus, si aquí se hubiese desbarrancado, miren hasta dónde hubiese llegado sobre estas viviendas. La pista es angosta y por momentos estrecha aún más. Baja el bus, arrinconarnos así señorita, arrinconarnos. ¿Qué tal si el bus se le va a hacer el freno y nos agarra con todos nuestros hijos señorita? Hasta aquí ya no hay vereda. Las personas que quieran subir van a tener que hacerlo por la propia pista y sortear los vehículos que suben y bajan. Y además los vehículos que están aquí estacionados que son vehículos particulares, taxis y mototaxis. Yo vivo por acá, paso con mis hijas por acá para subir y tengo que estar pegándome al contorno de acá para poder llegar a mi casa. Yo quiero que observen algo, que están obviando. Mírenme, si ustedes se dan cuenta, aquí hay unas grietas, perdón señor. Acá hay unas grietas. Una zanja inmensa, entra por ejemplo acá de 10 centímetros. De que esto, y mire, se está yendo para un lado, o sea, es una muestra de que aquí ya hay un riesgo. Los usuarios de estos servicios turísticos suben videos del recorrido del peligro, sin percatarse del potencial riesgo al que están expuestos. Acá tenemos San Juan de Lurigancho, debajo de Cajadía, con la municipal Avenida Estróceres, de la independencia y de la foto. Este grupo de turistas viaja con los cables de telefonía y electricidad muy cerca a sus cabezas. Mientras, el bus desciende por curvas cerradas, pasando peligrosamente cerca a ciclistas y vehículos menores. Para el lado del acantilado hay una vereda por donde solo puede caminar una persona a la vez. La única protección son unas barandas de madera, algunas inestables. Y observen esta baranda de madera que está prácticamente a punto de caerse, miren cómo se mueve. Y si una persona estuviera transitando por aquí, significaría un real peligro. Incluso ya otra baranda de madera ya ha cedido y ha terminado aquí. No es la primera vez que ocurre un accidente en estas vías con consecuencias fatales. En el 2009, una custer regresaba del recorrido turístico. La neblina y la poca visibilidad de esta zona ocasionó que la unidad chocara en una curva. Una joven de 26 años falleció. Observen cómo quedó en esa oportunidad este muro de contención, mal llamado muro de contención, el que solamente han reforzado con una malla, con una reja metálica. Este es un muro de contención que está muy chico, ha debido levantarse más. Esto solamente era para que evitara que un vecino se cayera, nada más. Este accidente ocurrió apenas a 5 metros de distancia de donde se registró el accidente de Green Bus. Ocho años después, la vía no ha cambiado y tampoco las medidas de seguridad que se han tomado respecto a este peligro latente. Bueno, ingeniero, ¿cuáles son los factores que intervinieron en este accidente? Bueno, en principio este accidente es lamentable y ocurre básicamente porque no existe regulación en la operación del transporte público de personas para el sector turismo. Los factores que se han encontrado para este accidente son tres. Primero, el factor humano. El segundo está el factor de la tipología vehicular. Y tercero, el factor vial. ¿Cuál es el factor humano? Bueno, en el tema del factor humano sabemos que el vehículo está siendo, está conducido por una persona que tiene la categoría y la licencia correspondiente. Pero creo que no ha tomado en cuenta las condiciones físicas y operacionales del vehículo en primera instancia y luego cuáles son las características geométricas de la vía. Por lo tanto, pues, el hecho de poder transitar por una pendiente a una velocidad mayor a 20, 25 kilómetros por hora y sobre todo sin ninguna medida de seguridad en el vehículo y ninguna señalización ni horizontal, ni vertical, ni mucho menos preventiva, han originado, pues, esta lamentable tragedia. Ingeniero, y por el ángulo de bajada y por las dimensiones de la vía, ¿a cuántos kilómetros por hora debió haber manejado el conductor? Bueno, hemos estado en el lugar, hemos podido constatar en situ, la vía, se sabe que es una vía que no está en condiciones de poder operar vehículos de mayor capacidad, llámese vehículos mayores a 15 toneladas. En este caso, la geometría vial ha determinado, pues, que esta pendiente está preparada tal como está para vehículos estrictamente livianos, ¿no? Lo que ha originado es de que ese vehículo que tiene un peso bruto aproximadamente 16 toneladas, más la carga de personas que han estado, supera fácilmente las 20 toneladas. Esto, más la velocidad mayor a 20 kilómetros por hora, pues, prácticamente han desbazado el peso y por lo tanto, pues, han desconcentrado la maniobra al conductor y ha originado este lamentable vuelco. ¿Qué tiene que ver el punto de equilibrio de un vehículo? Se sabe que, por las imágenes, que este vehículo no tenía techo y que los pasajeros iban en la parte alta. Al momento de la diarce o chocar con el muro, el peso por estar en la parte alta, ¿hizo que el vehículo se vuelque con mayor facilidad? Sí, mira, en el factor tipológico sabemos de que los buses, los vehículos que prestan servicio de transporte de personas de 12 metros y para 60 pasajeros aproximadamente, son vehículos que vienen con las características físicas y operacionales de fábrica. Es decir, las condiciones para el cual van a operar se las da el fabricante. Pero en este caso ese vehículo ha sido modificado, sus características físicas. Por lo tanto, las operacionales han... este cambio ha originado, pues, que no tenga techo, que no tenga cinturones de seguridad y que tenga modificaciones en el asiento para hacerlo atractivo al negocio. Por lo tanto, ahí se ha perdido completamente el punto de equilibrio y básicamente las empresas que han podido certificar a este vehículo, creo que no lo han podido brindar para que haga un servicio en las condiciones y sobre todo en la vía en la cual estaban prestando. Aquí prácticamente se han roto esquemas, no se han respetado las características físicas y operacionales del vehículo, no hay cumplimiento a la norma en el diseño geométrico de la vía y sobre todo, pues, no ha existido señales preventivas que hacen que ayude al conductor para que en esta vía circulen con mayor atención. ¿Cuáles han sido los otros factores? Habló de un factor vial. Bueno, la vía. En principio, se conoce de que el Cerro San Cristóbal es un lugar turístico del centro de la capital que atrae a muchas personas, tanto nacionales como extranjeras. Y en sus inicios se construyó para hacer una peregrinación al cerro, ¿no? Unas caminatas y con el tiempo en el gobierno del presidente Fujimori se pavimentó, se trató de asfaltar esa vía con los únicos objetivos de que la persona pueda ir con mayor facilidad las caminatas hacia esa zona donde se rinde por costumbre en Semana Santa, ¿no? Las visitas a todas las estaciones. Pero para mayor comunidad, esa pavimentación, pues, se ha preparado para vehículos estrictamente livianos. Muchas familias con sus vehículos, con sus camionetas, hasta con los camionetas minivan han podido subir con toda tranquilidad porque la facilidad de esta vía, que no cumple las, repito, la norma de carreteras, podía facilitar. Pero el hecho de haber aperturado ya el servicio para vehículos con mayor tonelaje, creo que han originado, pues, este tipo de problemas. Entonces, digamos que, en parte, también la culpa la tiene el momento de la vía, o sea, el momento de haber realizado ese tipo de vías que no han sido permitidas como para un bus turístico de esas dimensiones. Bueno, dentro ya de las responsabilidades, los peritajes que están haciendo las autoridades correspondientes van a poder determinar. Pero, en principio, pues, la responsabilidad básicamente está sobre la autoridad que autoriza este tipo de vehículos. Aquí hay compartido, por un lado, la Municipalidad Metropolitana de Lima, porque es la que otorgó a este vehículo para que presta servicio público, sin ninguna mención de su itinerario. Y, por otro lado, pues, la Municipalidad Distrital de Lima, en convenio con la empresa Grembus, han estado explotando este servicio comercialmente, generando ingresos, pero sin prever que las condiciones no estaban adecuadas para este tipo de servicios. ¿Es una peruanada más? Esto es una peruanada más, y esto desnuda porque el sector transporte turístico en Lima y en las principales ciudades del país necesitan este tipo de regulación, necesita un poco más de atención porque el Perú es un país turístico y hay muchos turistas que están viniendo, no solamente a Lima, sino a diferentes ciudades del Perú. ¿Qué es la entidad que se regula? Si esto ocurre, ingeniero, a cinco minutos de Palacio de Gobierno, ¿qué cosas más pasarán, digamos, en las diferentes regiones del país? Precisamente, yo creo que a veces los accidentes nos desnudan, nos ven la realidad que tenemos y esto tiene que ser controlado de una vez por todas por las autoridades. Esto ocurre en las puertas del Palacio Municipal, a vista y paciencia del Palacio de Gobierno, del Palacio Municipal, inclusive ahí es donde tomaban el servicio hacia el Cero San Cristóbal. Imaginen, este servicio se está prestando en Miraflores, se presta en El Callao, se presta en distintas ciudades principales del Perú y los vehículos tienen que tener las condiciones básicas de operación y no permitir más alteraciones a las características del vehículo. Y sobre todo, debemos tener un poco más de atención porque este es un servicio turístico que se va a seguir dando, a pesar de los accidentes se va a seguir dando y creo que hay que tomarle con la debida atención. Y cuando una empresa de turismo requiere ese tipo de permiso, ¿no hay una fiscalización a los buses que tiene esta empresa? ¿No hay una fiscalización? ¿O simplemente se transmite el permiso y queda ahí? Bueno, en principio tenemos nosotros una ley marco, que es la Ley General del Transporte y Tránsito, y en la ley faculta a las instituciones a cumplir su función. En este caso, las municipales provinciales cumplen una función, la de otorgar permiso de operación al transporte público, a transporte de carga y transportes especiales, como el caso de escolar, personal y turístico. Y los municipios distritales simplemente tienen la facultad para vehículos menores en materia de permiso. Pero sí tienen facultad en brindar condiciones de la vía, seguridad vial, condiciones de señalización, semaforización, etc. En lo que se refiere a, digamos, al permiso, yo creo que cuando se otorga un permiso, también está obligado a fiscalizar. Y aquí en Lima, para el sector transporte público metropolitano, no tenemos pues una entidad que fiscaliza. Tenemos a la SUTRAN que fiscaliza el servicio interprovincial de carga y de personas, pero a nivel metropolitano no tenemos. Los inspectores cumplen una labor distinta a la fiscalización, sino simplemente son personas que están sujetas a poder infraccionar a los vehículos, ponerles controles sobre las papeletas, sobre el conductor, pero no están sujetas a la fiscalización propia del servicio, y sobre todo siendo un lugar bastante atractivo. En general, pero se sabe que el turismo es una importante fuente de ingresos para las arcas del Estado. Existe una gerencia de transporte en la Municipalidad de Lima. ¿Debería ampliarse para que esta gerencia de transporte tenga también, digamos, que fiscalizar a las empresas de turismo? Porque se dedica solamente a fiscalizar a las combis piratas, a los buses que circulan por sus vías troncales, ahora también a los buses patrón que circulan por la avenida Arequipa, la avenida La Marina, Javier Prado. Bueno, la Municipalidad tiene una estructura orgánica en la cual la gerencia de transporte urbano es la entidad encargada de regular, de fiscalizar, de autorizar todo el servicio de transporte que se genera en su jurisdicción, en este caso en Lima Metropolitana. Pero existe, ¿no? Esta es una realidad. El transporte público tiene ellos toda la regulación, la administración, la fiscalización correspondiente, pero no es el único. Existe también el servicio de transporte de personas para personal escolar y el servicio de transporte turístico. Por lo tanto, es importante que ellos, a partir de este caso, tomen medidas y las sugerencias encargadas, yo creo que existen unidades responsables para que puedan ampliar más, siendo el turismo en Lima importante y para una ciudad que es la vitrina del Perú hacia el mundo, ¿no? Claro. Y se habla mucho de los muros de contención. Digamos, ¿estos muros hubieran podido prevenir ese accidente? ¿Es factible? Bueno, en la vía que hemos constatado en el recorrido hacia el Cerro San Cristóbal, pues todo está totalmente informalizado. O sea, ahí no se ha cumplido ninguna norma técnica, ¿no? Ni de construcción, ni de seguridad. Así se puede haber evitado, digamos. Pero si es que se pudiera haber construido muros de contención y seguridad sobre un metro y medio en el recorrido de la vía, pues se hubiera por lo menos reducido el impacto y podríamos haber de repente, pues, evitado menos muertes, ¿no? También, como hablábamos con el señor Tito al principio, los cinturones de seguridad también lo hubieran podido haber evitado, ¿no? Claro. Cuando a veces uno está conduciendo un vehículo, hay un policía que se acerca porque de repente al copiloto lo encuentra sin el cinturón de seguridad, te pueden poner una papeleta o simplemente puede ser una sanción ejemplar, ¿no? Educativa. Pero también están obligados a colocarse los cinturones de seguridad los ocupantes que van en los asientos posteriores, ¿verdad? Y así, y si se trata de un bus turístico, debieron haber todos los ocupantes colocados los cinturones, pero se nota que ninguno lleva el cinturón de seguridad. Y aparte que el bus no tenía techo, ¿no? Claro. Porque también hay una imprudencia ahí. Ahora, ¿la Policía Nacional Ingeniero tiene también, digamos, ver en este entierro? Yo creo que es importante conocer de que la norma es clara, ¿no? Los cinturones de seguridad es obligatorio para todo tipo de vehículo que circule en nuestro país. Un auto, un camión, un ómnibus. Este vehículo estaba totalmente modificado, sus características. Pero aún así, todos los asientos que ofertan para este servicio turístico debería contar con un cinturón de seguridad, cosa que no se ha tenido. Por este caso, entonces, la autoridad, la policía, quien hace esta labor, no ha podido fiscalizar, no ha podido prevenir, ni mucho menos, de repente, imponerle alguna sanción a esta empresa y este servicio se ha estado prestando. No es que recién, ya tienen aproximadamente dos años prestando este servicio. ¿Hay un cúmulo de responsabilidades? Yo creo que hay responsabilidades compartidas y esto nos tiene que enseñar a que tenemos que empezar a regular el servicio desde todos los rincones del Perú. ¿Cómo pudimos haber evitado este accidente? Bueno, la mejor forma de evitar es conocer todo, tener al día los permisos correspondientes, la regulación, las autoridades deben cumplir su función y, sobre todo, los factores que involucran a este accidente, pues, tienen que estar prevenidos, ¿no? Y la vía para la cual circula un vehículo tiene que estar, tiene que ser totalmente claro. No se puede circular, pues, un, digamos, un camión de 30 toneladas por una vía que no soporta las menores condiciones de operación, ¿no? Eso es totalmente avesado, yo diría así. Y es más, estando en el lugar hemos podido ver que los vehículos rozaban con las casas, o sea, hay marcas en las casas sobre el color del bus, o sea, y esto pasaba todos los días, la misma población se encuentra hoy en día totalmente aliviado porque ya no existe este martirio. Era una, un servicio, creo yo, tierra de nadie porque lo único que lucraban ahí era la empresa con la municipalidad distrital y a costa del turismo, que es lo que realmente oferta para que muchas personas puedan conocer esa mirada de Lima desde lo alto, ¿no?, del Cerro San Cristóbal. La intención del lucro se ha demostrado porque se ha podido evidenciar a través de los medios en esta semana de que existe una suerte de convenio, alianza entre la empresa, ¿no?, la empresa del bus con la municipalidad de Rima, que aparece en cifras de 3 mil soles mensuales. Esto es totalmente ilegal. Bueno, este convenio es totalmente ilegal, no creo que no hay ninguna normativa que la pueda respaldar porque se ha estado prestando servicio turístico de personas pues en condiciones inapropiadas sobre una vía que no está permitida, entonces las responsabilidades van a llegar, ¿no?, en el tiempo correspondiente. Yo creo que las investigaciones van a determinar, pero lo más importante de esto, creo yo, que se debe mejorar la operatividad del servicio de transporte en nuestra ciudad. Eso es lo que debemos priorizar. Existen condiciones de vías para que puedan prestar servicio de transporte público. Un vehículo tiene que circular por una vía que lo permite, no puede estar circulando por una vía que no está, digamos, facultada para hacer este tipo de operación. Ingeniero, usted es catedrático de la Universidad Federico Villarreal. Es doctor en Ingeniería de Transporte. Hasta donde sea la única universidad en el Perú que tiene una facultad de Ingeniería de Transporte es la Villarreal. ¿Qué deberían hacer los municipios, tanto distritales, provinciales, los gobiernos regionales, para mejorar, digamos, el tema del transporte? ¿Contratar especialistas en la materia? O sea, ¿por qué no contratan a un Johnny Pardavé, porque es especialista en Ingeniería de Transporte, para mejorar el transporte, no solamente en la región? Pues, de hecho, que hay más Johnny Pardavés que han egresado de la Universidad Federico Villarreal que fácilmente pueden mejorar este tema. Bueno, yo le agradezco esa pregunta, porque en estos días los medios de comunicación han estado visitando la universidad y es verdad, la Universidad Federico Villarreal tiene la Escuela Profesional de Ingeniería de Transporte hace aproximadamente 28 años y hay más de 20 promociones que están en diferentes instituciones, tanto privadas como públicas. Quien les habla está en una institución privada ya hace más de 15 años, pero he tenido oportunidad de trabajar en entidades públicas. Hoy en día, la universidad, a través de los estudiantes y a través de los egresados, tienen conocimiento pleno sobre este tipo de situación. Nosotros llevamos el curso de operaciones de los transportes y vemos cuáles son las condiciones básicas, los factores que deben conocer a todo profesional de Ingeniería de Transporte sobre la operación de un sistema de transporte. Tenemos ingenieros muy prestigiosos, tenemos en el Perú y en el extranjero que están siendo promocionados y sobre todo son ingenieros que se han especializado en diversos temas de la Ingeniería de Transporte y están preparados. Lo que sucede es que las entidades de gobierno, en este caso el ministerio, los municipios... Nombran al vecino, nombran a dedo. Nombran a personas de confianza. Exacto. Que puede ser un vecino, un amigo que les ha ayudado en la campaña. Este, no, nosotros... Que les haya llevado la pancarta, que les haya llevado el micrófono, el megáfono, ¿no? No, correcto. No mantenemos la política de hacer cuadros. Yo creo que nuestro país en el sector transporte necesita cuadros, necesita de personas que tienen los estudios, las experiencias, el currículo correspondiente para que empiece a aplicar lo que realmente conoce y evitar este tipo de problemas. Hay un dicho que dice, funcionarios de escritorio no conocen territorios y la ingeniería de transporte está en el campo, conoce lo que sucede en el campo y esto es lo que debemos de primar. Yo invoco a las autoridades nacionales, a las autoridades provinciales y digitales que sigan apostando por ingenieros de transporte especializados en temas como esto para que puedan ayudar, para que puedan promover y sobre todo para que puedan aportar en mejoras en el sistema de transporte que requiere nuestro país en todos sus sectores. Yo creo que la Universidad Federal, la Universidad Nacional Federico Villarreal es una de las pioneras y hoy en día también existe ya, existe ingeniería de transportes y logística en la Universidad San Ignacio de Loyola, en la Universidad Privada del Norte, ya se están formando ingenieros. Yo creo que esta apertura va a dar lugar a que se puedan desarrollar investigaciones diversas y podamos a través de esto de repente prevenir situaciones como lo que hoy en día estamos lamentando. ¿Alguna acotación final, ingeniero? No, sencillamente para poder invocar a todas las personas que hacen servicio turístico en diferentes ciudades de nuestro país, siempre hay que tener en cuenta de poder, en principio, subirnos a un vehículo que esté en condiciones operacionales, saber que ese vehículo tiene todas las medidas de seguridad correspondientes, cinturón de seguridad, tienen la disposición del asiento correspondiente y sobre todo que el vehículo tenga la autorización. Y segundo, saber a qué lugar ir para poder prevenir las medidas de seguridad y evitar accidentes y situaciones que lo único que hace es sumar a la estadística de accidentes de tránsito que tenemos bastante elevado. ¿Cierto? ¿Y tuve una acotación final? Nada, simplemente que nosotros los periodistas, una vez más, repito, estamos... debemos estar más alertas y advertir a las autoridades, a la opinión pública, a los turistas, de que estas cosas no deben pasar. De hecho, que el relanzamiento de la revista Viajero significa un punto más en favor de la comunidad de Lima Norte y en nuestro próximo número vamos a tocar este y otros temas más importantes para la fácil lectura de los seguidores de Viajero. Muchas gracias, agradezco al ingeniero Johnny Pardavega, al señor Tito Alvites, que hoy día nos han ilustrado todo este tema que ha sido muy triste para muchas familias y que esperemos que de una vez las autoridades pongan cartas en el asunto, no debe de permitirse volver a ocurrir esos accidentes. Seguimos con la programación de TVL y nos vemos el próximo viernes. Gracias.